Las granjas de creepers eléctricos son una de las formas para obtener cabezas de mobs, ya que son 100% eficientes, pero bastante complejas. A medida que se ha implementado esta mecánica, se han creado granjas bestiales, y es por eso que hoy te traigo mi top 5 granjas de creepers eléctricos. Acompáñame, que este video va para largo. Número 5. La granja de creepers de Ilmango es una granja bastante innovadora, ya que usa el tema de la medida de los mobs para que únicamente se spawneen creepers en estas plataformas que tiran a los creepers y los mandan a una zona en específico, como vemos por acá, almacenarlos y recogerlos con minecarts y ponerles una name tag. ¿Para qué sirve esto si esto no es una granja de creepers? Es una granja de creepers que podría funcionar como granja de creepers eléctricos, porque al nombrarlos ya no se spawnerían y solo tendría que ponerlos en la superficie para que les caiga un rayo y tener un creeper eléctrico. Es una de las maneras más eficientes, pero la puse en número 5 porque es que no es una granja de creepers eléctricos, pero puede tener una función de granja de creepers eléctricos. Ahora que me expliqué, es por eso que esta granja está en el número 5. Número 4. La granja de creepers eléctricos de Kupfan funciona de una manera en que se realizan plataformas de 5x5 en las cuales hay una probabilidad de que caiga un trueno y un creeper pueda hacerse eléctrico y de esta manera tratar de meterlo a este sitio y poder recolectarlos de una forma ordenada. Esta funciona muy manualmente y es cosa de usar nametags para poder almacenar creepers y que no se spawneen. Y lo hacen de esta manera porque es una manera eficiente de acomodar las plataformas y marcar el radio que puede convertir a un creeper o más en un trueno. Después, por acá, se usa un mecanismo sencillo que es con palancas para bajar al creeper y por corrientes de agua llevarlo a este lugar que es para que los creepers, donde ya sean eléctricos, traerlos para acá y conseguir cabezas ya sea de mobs, como el zombie, como esqueletos y incluso si se llegase a conectar con un portal al Nether y traer de alguna manera a Weir's Skeleton se pueden conseguir cabezas de Weir's Skeleton. Y bueno, este es el número 4 porque es un poco más manual, pero de igual manera sirve bastante bien. Número 3 La granja de creepers eléctricos de Kinderman es un concepto bastante interesante, digo concepto porque así lo tiene en su video y es que muestra solamente una manera de almacenar a los creepers para que después de que les caiga un rayo ser convertidos en creepers eléctricos y llevarlos con vagonetas a un sitio para colocarles name tags pero de igual manera estas vías de tren sirven para traer creepers de un lugar en específico y almacenarlos en estos cubículos para ser convertidos en creepers eléctricos o sea que esto vendría en función de una granja de mobs con un separador de creepers eléctricos que caigan justo aquí y son llevados con una vagoneta a cada sitio por ejemplo en este caso si cayera un trueno justamente se actualiza un bloque que hace que esto funcione y el creeper se vaya en una vagoneta a la zona de almacenaje de creepers eléctricos que vendría siendo a este sitio y bueno el concepto está bastante interesante es un poco más automático que el tercero bueno que el cuarto perdón y por eso está bastante bien y está en el lugar número 3 número 2 la granja de creepers eléctricos de Matías MC es una granja que funciona bastante bien ya que trae a los creepers de una granja que está debajo que es una granja, una pequeña granja de mobs que después hace que separe a las arañas y separe a los zombies para solo traer a los creepers un pequeño fallo que tiene es que no separa los esqueletos y suelen aparecer arriba también pero eso se puede corregir fácilmente y con este ascensor los trae rápidamente que es un ascensor de pistones que ahí vemos como lo trae rápidamente y hace que pierda menos tiempo en traer a los mobs hacia acá el problema es ese que se pueden almacenar esqueletos y bueno los creepers que en su defecto esto está bien pero es un pequeño fallo que tiene con las corrientes de agua y con el separador de mobs cabe destacar que los barcos que están aquí arriba están bajo una placa de presión que al caer el trueno detecta que el creeper eléctrico ya esto se vuelve una entidad como les diré o sea se deja de volver un barco desaparece y aplana esta placa de presión que hace saber que aquí había aquí cayó un trueno justamente y luego se activa el mecanismo que hace que tire al creeper a estas corrientes de agua por ejemplo aquí lo ha tirado pero bueno no es un creeper eléctrico pero bueno es un ejemplo y aquí se almacenarían y aquí pues ya dependería del uso que le den cada quien en su mundo survival la granja es bastante automática está bastante bien y con alguno que otro fallo pero es una de las granjas de creepers eléctricos más eficientes que hay actualmente por eso está en el número 2 están preparados para ver el número 1 número 1 la granja de creepers eléctricos de Droid Freak es una granja bastante grande bastante compleja pero es la más efectiva hasta el momento en Minecraft ya que produce aproximadamente entre 5 a 9 creepers más o menos por hora la granja es bastante efectiva ya que tiene una granja de mobs aquí abajo y lo sube por un ascensor de mobs o bueno un ascensor simplemente de agua que hace con un separador bastante interesante que los esqueletos vayan para un lado por ejemplo ahí ven los creepers vayan por el otro y los zombies también vayan por este lado e incluso solo las brujas son las que se quedan quietas pero no se van a donde está lo de los creepers después para acá funciona bastante como la granja del número 2 con unas corrientes los trae a un cierta sección donde también por mediante barcos cuando cae un trueno se activa un mecanismo que tira al creeper eléctrico a una zona que está aquí en medio que es la de abajo es que es donde la almacena esta zona está bastante bien pero yo creo que faltaría un poquito compactarla más pero la granja en sí ya es bastante grande incluso atrevería a decir que produce más creepers por hora pero bueno es lo que decía en el video y bueno este es el número 1 es una granja bestial y en mi opinión para hacer mucha redstone podría podría ser más así que la compactó bastante bien y por eso se lleva el número 1 espero te haya gustado el video recuerda dejar tu like comentar y suscribirte si no lo estás también puedes recibir notificaciones de mi canal solamente señalando esto enviarme todas las notificaciones de este canal eso ayuda bastante y créeme que estoy bastante agradecido buenas noches gracias